Hola a todos, es un gusto saludarlos. Bienvenidos, les decimos, una vez más, a lo mejor de la Liga, aquí en nuestra tele internacional. El resumen de lo que ha pasado este fin de semana, que pasaron muchas cosas en la Liga de Fútbol de Colombia, en la fecha número 18 a 2 nada más de terminar el torneo de clasificación y meternos en los cuadrangulares, todavía no hay nada resuelto, solamente hay algunos equipos ya clasificados, el caso de Nacional, de Millonario, de Tolima, de Pereira, del Deportivo Cali que se metió, pero todavía quedan algunas casillas y equipos que tienen todavía posibilidades de clasificar, a pesar de que están colgados, como el caso de Santa Fe, que no pudo ganarle al Junior, del Bucaramanga que sacó un punto de oro en Medellín con Nacional, como el caso del Medellín que ganó en Tunja frente a Patriotas, y bueno, un poquito menos el América de Cali, que desafortunadamente para el técnico Juan Carlos Osorio, para los hinchas, para los directivos, pues tenía que sacar un resultado en Bogotá frente a la equidad y perdió, y con esa derrota, pues América se alejó de la posibilidad de clasificar, solo un milagro lo haría entrar porque ya no puede llegar sino a 29 puntos, mientras que hay equipos que pueden inclusive pasar la barrera de los 30 puntos. Vamos a revisar comenzando nuestro programa de hoy lo que fue la victoria de la equidad frente a la América y lo mal que jugó la América en el primer cuarto de hora del partido, en donde se puso 2 a 0 en contra. Con esto comenzamos nuestro programa de hoy. Bienvenidos. El primer gol es de un saque de banda, de Correa, que se le da a Torralbo, y Torralbo se le hace ingenia para hacer un giro y meter el centro que va a parar al segundo palo, y aparece solo, solo David Camacho para meterla de cabeza y señalar apenas en 5 minutos el primer gol del compromiso. Ya la América estaba perdiendo, imagínense, 5 minutos nada más. Tenía que ganar y ya empezando el partido estaba perdiendo, pero eso no es nada. Lo que acaba de rematar el asunto para la América es que a los 10 minutos, es decir, 5 minutos después, en otra pelota detenida, un tiro de esquina por derecha que hace mahecha, hay un rechazo de cabeza que recoge afuera del área Blader a gron, se llama este muchacho, le pega, la pelota rebota y lo dejan entrar con una pasividad impresionante por el medio del área para que defina de zurda abajo, una defensa totalmente dormida, desapercibida, desinteresada del partido, y así es muy complicado, es decir, después le meten la culpa al técnico cuando son los jugadores en la cancha los que tienen que estar despiertos, sobre todo en el arranque del partido. 2 a 0 es demasiado ya para remontar, así se fue todo el primer tiempo, y empezando el segundo tiempo, Lucumí desde afuera sacó un remate, una jugada muy bonita que él mismo se imagina, la ejecuta y la remata, y la pone en un rincón para aproximarle el marcador al América, que no encontró por ninguna parte cómo empatarle a la equidad, perdió dos goles por uno y quedó en la puerta de la eliminación. Gran triunfo de equidad en Bogotá. ¡Gracias!